Pero aquí tiene que haber sido un dolor de cabeza desde el mismo momento que empezaste en escribir, tanto la planificación, tanto la parte técnica, que supongo te habrán asesorado, la parte tecnológica, es decir, bueno, toda esta parte... Claro, yo creo que escribo un guión e intento forzar el que sea una lectura divertida o que intente anticipar lo divertida que quería yo que sea la película, pero en este caso era imposible, que no era una pesadilla. Era una pesadilla porque cuanto más se explicaba cómo y por qué se abría cada ventana y de alguna manera estaba completando la narrativa de la película, porque no dejaba de estar explicando lo que pasaba en la película, aún cometiendo esa especie de norma irrevocable del guión literario que es un cablar de la cámara. En este caso tenía que hablar de la cámara, tenía que hablar de la ventana que se abre aquí, la ventana que se abre allá, el hecho de que aquí veamos a un tipo de primer plano, que aquí veamos una habitación y tres tipos con gafas flotando en la negrura. Pues esa serie de datos hacían que el guión tuviese un tamaño tres veces mayor de lo normal y que fuese una lectura más pesada de lo normal. Y a veces me pedían a los productores que aligerara un poco tanta explicación para que fuese una lectura más ágil para alguien, algún ejecutivo, tal y cual. Y por contrario, era más ágil, pero era más incógnita, bien grande. O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo se ve todo esto? ¿Cómo se ve todo esto?